Los gastos que se han realizado en la campaña se han ajustado al tope que fijó el IEPC para el municipio de Cuencamé. Realmente el recurso del que nosotros disponemos no llega a esa cantidad, pero sí ya se distribuyó de una manera en que no nos veamos afectados y respetemos los topes que se han fijado para estas campañas. Lo vamos a tener que limitar en cuanto a apoyos, en cuanto a eventos y algunas otras situaciones para poder respetar este tope que se nos ha fijado a los partidos. ¿Hasta ahorita en qué se ha estado distribuyendo este recurso? Sobre todo en publicidad, es lo que realmente implica un poquito más de gasto y el movimiento. Los vehículos, la gasolina, el combustible que se está utilizando es donde más gasto implica. Nosotros tenemos únicamente dos eventos masivos en los que vamos a hacer apertura y cierre para no exceder estos gastos, porque realmente si analizamos o presentamos algún presupuesto nos damos cuenta de que todo eso excedería los gastos que se nos han puesto como tope. ¿Y en el recorrido que llevan, consideran que será suficiente o por lo menos tendrán que acomodar a como les tupula en este caso la ley? Realmente nos vamos a tener que ajustar, ya lo hemos hecho, ajustarnos a los 40 días. La verdad es que hay muchas demandas en la ciudadanía, hay mucha problemática, muchas personas que quieren ser escuchadas. Se me hace muy poquito el tiempo para lo que es el municipio de Huencamé, por su extensión, pero nos vamos a ajustar y creo que estamos dando una buena respuesta a la comunidad. ¡Gracias!